Hola, soy la mística y bienvenidos a un nuevo video Voy, vamos a viajar a Ciudad de México Ahorita, bueno, después van a ver para qué, güey Es una sorpresa, como que ya va a decir el título El nombre Ya no es sorpresa, bueno, ni modo, no importa Güey, quiero hacer un... ¿Cómo se llama? Esperen Quiero recalcar algo, güey Melisa vino desde Guadalajara hasta Monterrey, nada más para acompañarme a esto She's amazing Pero bueno, entonces, acompáñenme, ahorita nos tenemos que ir al aeropuerto en como una hora Y tengo que acabar una chingadera Ay, me dice, pendeja Ya estamos en el aeropuerto Güey, me veo gente, güey, no me vean Ya estamos en el aeropuerto Y... Nuestro vuelo sale como en tres horas Güey, fue que un chingo, qué hueva Estoy bien cansada, no mames Y fue para nosotras Es una seguidora que se hizo muy de confianza mía Entonces ahí nos estuvo acompañando Y se quedó a dormir y todo Y no mamen, los papás de Jenny nos prestaron un departamento Y aparte nos dejaron pizza con bebidas Y así se rifaron Aquí ya me estaba arreglando y desayunando para irme directo a la grabación La verdad es que estaba muy ansiosa, muy nerviosa Y ni siquiera era tema de la grabación Era más porque había soñado feo y amanecí sudando Y eso me pone nerviosa porque pienso que estoy enferma, pero no Aquí ya vamos directo al estudio Y estaba como a una hora más o menos Aquí ya habíamos llegado al estudio Y estábamos esperando a que me dieran el llamado De pues cuando me tocara grabar a mí Y estábamos esperando a que me dieran la grabación Se ve padre Se ve Ya puedo abrir Y todo lo mismo a la silla ¿Va a vestirla? Sí ¿Va a vestirla? ¿Va a vestirla? ¿Por qué estás tan guapa? Más ¿Se puede el coro? ¿Se puede el coro final? Ajá ¿Uno antes? ¿Ok? ¿Los dos coros? ¿Se puede el coro final? ¿Se puede el coro final? ¿No se puede el coro final? Ya mira ¿Hasta aquí? ¿Ade? ¿Está aquí? ¿Sí? Por la cámara Ah, yo perdón, ya estoy Y acción Y acción Me encanta Me encantan los pasos Si quieres nada para que hagas tu trip Está chido Corre cámara Prevenido, payback Y corre luces Oh, por la cámara ¡Suscríbete! ¿Qué haces cuando bailas sola? ¿Ya? ¿Lo que hago cuando bailo sola es disfrutar y principalmente conectar conmigo misma? Hola soy Mística y yo cuando bailo sola me gusta conectar conmigo misma. Listo. ¿Qué haces cuando bailas sola? ¿Qué haces cuando bailas sola? ¡Gato! ¿Qué haces cuando bailas sola? ¿Qué haces cuando bailas sola? ¡Gato! Acerca de dos pasos. ¿Qué haces cuando bailas sola? ¿Qué haces cuando bailas sola? ¿Qué haces cuando bailas sola? No hay ninguna crítica aquí. Vamos a empezar como quería yo, la misma pose, ¿va? Y luego metes los toques de Storm, ¿quién trae los focos de Storm? Si ahorita están atrasqueados, paramos el strobo y véanse artistas todos con sus voces, apaguen las focos, o sea, todo juega y entra. Fuera focos, un pasito hacia allá, me alcanza a ver, más, 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 más y todas con poca, no, tú también un poquito más para allá, un paso para atrás, todas, más para atrás, más, 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 ah, es un... Ahora sí, de chonguense, báilense el pelo, muévanse, cada una como bailaron en privado pero en público, fíjense de las demás. ¡Corte! Ahí va, voy a hacer el ladrón un poco más importante. ¡Dale! 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 Lo mejor fui todo yo tratando de empezar una hora antes ¿Está bien? ¿Una más? Sí, una más, una más ¿Los estos se ve o no? A ver... Sí, un poco sí, jala Jala, jala ¿Tu enfrente? ¿La varía? ¿La varía? ¿La varía? ¿Tu? Estoy bien tronca en todos ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Es lento, lento, papel, rato, sombreras? ¿Lento? ¿Abalanza? Ajá Y ahora empieza el... ¿Sí? ¿No? 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 Pensé que no iba a llegar, güey Pero si llegamos... ¿Estoy muerta? Yo vine por mí al aeropuerto Tenemos partido ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa persona! Muy rica Bueno, de todo esto les puedo decir Que qué padre que sí fui, qué padre que sí lo hice, qué padre que dije que sí Este... Yo ya había interactuado con Paty por redes sociales, o sea, por TikTok, por Insta, por Whatsapp y así Y después de mucho tiempo ya no habíamos hablado hasta que me dijo lo de su video y fue No mames qué padre, jalo, déjame checarlo y se me acomodó súper bien Entonces sí fui y la verdad fue una experiencia increíble Conocer a Paty en persona fue una experiencia increíble porque pues ya la conocí fuera de Como nuestras interacciones por redes sociales y Paty es un amor de persona, es una hermosura de persona, no manches O sea, si ustedes la ven, o sea, en sus shows y en redes sociales como súper linda, güey, en persona es todavía más linda y hermosa Es un amor, neta Me cayó súper bien Siento que estamos haciendo una amistad súper bonita Y que nos llevamos muy bonito y que juntas hacemos cosas muy chingonas Entonces me encantó haber trabajado con ella Se vienen más cosas chidas con Paty y así, la verdad que la quiero mucho Y, ay, no les expliqué ahí porque solamente iba grabando, pero... Fui de pedo a CDMX a eso, o sea, llegué un día, o sea, un día antes de la madrugada Grabamos en martes, creo Y me fui ese mismo día, o sea, se cuenta que me tocaba mi llamado a las 12 Y mi vuelo salía a las 4 pm Y no mames, o sea, porque tenía partido acá y quería quedar bien también acá con mi equipo Entonces fui de pedo y luego dije, no mames, o sea, me hubiera gustado quedarme más tiempo A grabar más cosas con Paty, güey, porque justo cuando estábamos grabando como 4 chavas Cosas con Paty para su video Me tuve que ir y dije, ching, güey, me hubiera quedado para grabar más cosas con Paty así Pero me tuve que ir, pero bueno, en otras ocasiones ya hacemos más cosas, grabamos más cosas Pero top experiencia, 10 de 10 La canción de Paty está hermosa, el mensaje que transmite, la energía Las mujeres que invitó a ese video son pura chingonada de mujer Vayan a ver su video en Youtube, ya lo subió desde hace como un mes más o menos Vayan a verlo, escuchen la canción, está increíble, pónganle atención a la letra Está top todo, top proyecto, me encantó 10 de 10, me encantó todo Y antes de subir el video a Youtube y sacar la canción Me mandaron unos fragmentos del video, o sea, que me grabaron, que salieron bien padres Y me dijeron que los podía subir ya como después, ya que salía la canción Entonces, les voy a poner todo ese fragmento, todos esos fragmentos completos que me grabaron Quedaron padres en este video y así Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!